Hola amigos, estamos acá, continuamos con el video, ¿verdad? Estoy aquí arreglando como hoy. Este... Pero un poco. Yo no puedo estar con el agua. Ah, pues sí. Ahorita se está levantando por el agua. Este, yo decía porque no quiere describir. Yo creo que se va a ver feo, si se llama. Sí, claro, claro. Como cómo lo podemos poner. Ya no tiene otro caso, ¿ves? Ya no, de eso ya no. Sí, sí, sí. Sí, sí, solo está este y este. Voy a ver qué otra cosa podemos poner ahí. Creo que sea azulito y que me vaya. ¿Y por qué quedaría feo ahí en este pedazo? Sí, bueno. Sería como esto, ¿ves? En esa esquinita. Sí, pero está bien. Pero a ver si esto no se sale para allá también. ¿Usted ya el cliente compró esto? ¿Cuál? Esto. Esas son también cositas del cumpleaños de Danielito. Ah, bueno. Sí. Pero tiene que lanzar. Se me empolvan a veces, pero cuando sí tengo tiempocito los limpios. Sí, pues. Pero no los había puesto. Él de qué tiempo me había dicho que los pusiera. Porque a él le gusta ese, este, del Capitán América. Y muchos, aquí está este. Él sabe el nombre, yo casi no sé. No sé por qué, pero los niños ya están en los nombres de élito. A él le gusta. Este también me es como, tal vez algunas personas de ahí que se recuerdan cuando se hizo el cumpleaños del Daniel. En su cumpleaños número 10, fue cuando Doña Wanda y Nelson pues se apoyaron para hacer esta fiesta. Sí. Ah. ¿Y cómo está quedando? Sí, está quedando bonito, me gusta. No, 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 no. Yo les decía para que cubran, para que no se vean feos, ¿no? No. ¿Eso? Sí, no, bueno. Aquí sí. Ahora me gustaría subir este. Sí. ¿No va a tener? Este se va a ir así, en este lado. Ajá. Va a sobrar un pasito. ¿Qué más, más? Muy bien. ¿Está va? Al pedazo. Sí, sí. Vamos a poner esto acá. Esto es una pasadita. Yo les tengo que guardar. Cuando tenía mis giras. Le va a clavar un caño. Solo están poniendo la mano. Sí. 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 Está la medida. Sí, ahí está. No se vaya a dar. No, sí. Ese día que estaba botando la cama. Del palo que me di. Sí. De alargo. Ah, sí. Por eso ya no me dieron ganas de continuar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Sí. Pásame. Pásame el martío. No, 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 no. Es que no. No, 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 no. No, 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 no. La medida sería ponerlo ahí. Sí. Ajá. ¿Quieres más papelita? ¿Verdad? Sí. No, no. Pero aquí me voy a irme la ayuda. No quiero detenerlo aquí. Ah, sí. Pero voy a ir a otro una a mí, sí. Claro. Ajá. Y otro una a mí. A mí me voy a irme la ayuda. Ahí estamos horrible. A ver. A ver. A ver. Bendito vez más. Vamos a hacer algo con la Jenny. Ya vinieron los niños de la escuela ya. Señorita Richa, señorita Richa, señorita Richa, le mandamos una al patrón. Es su patrón y su esposa. Aquí están sus dos, miren, señorita Richa. Ay, sí, sí, sí. Ay, no te peguen las piernitas. Ya no te voy a hacer el pleato. Miren, trajimos un pastel y trajimos un. Como hoy una patrón topó ocho años, ahí está en ese pastel un pastel. Y como ya le había dicho a usted, usted me topó un gelado y yo se lo gelé una vez. Sí, pues. Ven, hace para acá un poco usted. No va. Hace tarde. ¿El trabajo, mi hijo? Le pedí favor a la muchacha con la grabada. ¿El trabajo? ¿El trabajo? Ahí ordenando aquí el cuarto. Es que ayer la nena me estaba diciendo. Mamá, fíjese que en escuela me están pidiendo para hacer un regalo que una niña va a cumplir. Y yo no había que darle. Ella me decía, mamá, una blusa. Yo tengo mi blusa ahí que está nuevita. Envuélvala y se la regalan. Mira acá, calidad está quedando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿En poco? Sí, sí, ya estamos en poco. No, para allá todavía no, porque no. No, pero allá dos. Allá sí, ya lo enfocamos. Muy bien, bonita. Miren, ¿ves? La obra y la que me están de ideas. Sí. Y aquí está la Jenny. Sí, como con eso de sus vacunas. Bueno, pues así es como quedó el adorno aquí en la casa. Esa es de mi cumpleaños, mamá. Estos adornos. Allá dice mi nombre. Esto fue tu cumpleaños. Ahí cuando cumplí 10 años, enero. Sí, cuando cumpliste 10 años. El 22, 2023. Ahí hice otra cosa, pero hay pena si se mira. Sí. Aquí está también lo que tengo. Mira, este siempre lo tengo guardado. Y ya tiene más de un año. También, ahí está, ¿verdad? Va todos los que no van a leer ahí. Sí, quedó bien bonito. Mira, ahí está como ve. Todo pero bonito. Aquí se ven Nelson y Wanda. Ahí se ve. Juan Daniel. Ahí dice. Juan Daniel, un niño dulce y amable que todo desea aprender. Y todo le encuentra explicación alegre. ¿Ya lo leo usted ya? Es que no puedo ver mucho. Es que no lo ven los... Ya, este... Y aquí están todos los adornos también, ¿ve? Desde allá termina. Cuando íbamos a la escuela, mamá, sorprendió. Nos quedamos y bien alegres porque teníamos eso. Estaba viendo la otra vez que fuimos con Odi. Y, este, estábamos viendo en un comentario. Le decía, ya que no, ¿tú por qué no grabas adentro de tu casa? Lo que pasa es que a veces, pues, no da tiempo. Y a veces de que así yo salgo a grabar. Y a veces primero voy a hacer a grabar. Y a luego vengo con la limpieza de la casa. A veces tengo que hacer grabar. Y así. Y va al día. Siempre aseo, ¿verdad ustedes? Pero me gustó, pero no pongo así esas cositas. Véngase para acá. Y entonces le dije yo a la Odi. Odi, bien, me gustó como tenía ella ese día ahí en su casa. ¿Ah, sí lo tenía usted, Odi? Sí, así como lo miren. Ajá. Hasta las fotos de mi abuela están ahí. Y la puedo medir. Ajá, entonces, este... Nosotros aquí acostumbrados a decir mamá, solo mamá. Sí, aquí ellos, a mi mamá no le dicen abuela. Le dicen mamá. Igual a la abuelita de parte del papá le dicen mamá. Todos mamá. No le dicen abuelita. A nuestras tías solo le decimos tía. Mamá, ¿sabes por qué? Pero en otros países cuando uno le dicen mamá y le dicen que nosotros tenemos dos mamás. Pero, pero, ajá. En vez de le digo abuela, en vez de le digo, en vez de le digo mamá beta. Porque no quiere salir en video y se está saliendo en el espejo. Ay, no. La, 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 la Kaylee. Bueno, pues, no hay, a pesar de que estamos hablando, a ver, que Kaylee es de una niña que se detiene aquí conmigo, ¿verdad? Pero no le gusta que le enfoque. Pero, ¿ustedes saben que aquí hay varios que le dicen, tienen nombre el mismo? Sí, casi el mismo. ¿Se rayan? Ajá. Vean, este, mi ropero casi no me gusta enfocarlo porque se le cayó todo lo que es el, esto de acá, ve, y lo mandé a arreglar una vez, pero al final se me gustó. Se volvió a caer. Se le volvió a mover. Y entonces así quedó. Ahí está la Jenny que parece, igual que yo antes. ¿Para qué es Jenny? Jenny. Bueno, pues. ¿Cuánto falta, mijo? 11. ¿Qué? Ya, le sigue. Sí, sí, ya ves. Vean, este, también se le puso un rapito a la tele. Para que no se ensucie. Sí, ya tengo que ellos no están viendo tele, que lo pongan así. Y para que la tele no tenga, no mantenga mucho polo. Así quedó de bonito. Mamá, esto ya, esto que se mirara, mire, lo tapó usted. ¿Cómo? Estos pozos, ve. Ah, sí, pero qué bonito, eh. ¿Te gusta eso? Ah, me gustan esos, esos cuentos. ¿Cómo se llama? Esos. ¿Del Capitán América? Súper, súper, súper hebres. Súper hebres. Ajá. Siempre se hace, pero, sí, uno no puede estar haciéndolo diario porque toma piel. Sí. Entonces, mínimo una o dos veces por semana. Sí, sí. Ajá, exactamente. Vamos a dejar este video acá. Mientras saludo y bendiciones para todos. Y espero en Dios que les haya gustado. Saludos. Y que dejen su like. Adiós. 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 Adiós.